Hola, buenas noches y diez en el lugar santísimo, buenas noches, bienvenidos a Citas con Dios una vez más, espero que se encuentren súper súper bien, les cuento que pues yo ya estoy súper contenta, estamos en Villavicencio de Nuevo y bueno, esto es maravilloso, les quiero compartir el día de hoy sobre algo que ha venido siendo para mí, para nuestra casa, un proceso de pareja, de familia, de hacer las cosas como más acorde a la voluntad de Dios, pero realmente la que más ha tenido que trabajar en ello soy yo, les estoy hablando sobre la respuesta dulce frente a la ira, todos yo creo que hemos escuchado el versículo bíblico que habla en Proverbios 15 que dice, la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor, bueno yo creo que todos hemos tenido momentos de rabia, hemos tenido momentos en los que alguien nos responde feo, en el que alguien no nos está hablando de la manera que esperaríamos, esto hace que en nosotros se generen emociones y muchas veces se den respuestas ásperas, groseras, altivas, orgullosas y es más común de lo que creemos, realmente esto no es algo como que, ay no pues la malísima, pero en algunos se puede manifestar más que en otros, hay personas que tienen un mayor nivel de paciencia, hay otras que tenemos un nivel de paciencia más bajo o tolerancia a la grosería cero y nos volvemos iguales respondones, entonces es un tema que para mí viene siendo un proceso ya más consciente, hace más o menos hace dos años, en donde puedo decir, he mejorado tangencialmente, el señor me ha venido ayudando a bajar el nivel de mis respuestas, el nivel de mis emociones, he tenido un manejo más consciente de mis emociones, que también hemos volado de eso aquí en citas, a que voy con todo esto, a que en la palabra del señor nos deja estos tips y en proverbios más que todo, que en proverbios es como un manual de vida, en donde nos está diciendo, sé más inteligente y cuando te ofendan, no respondas de una manera más agresiva porque esto va a avivar y avivar y avivar el fuego, responde suavemente y haz que esto se calme, cuando respondemos suavemente estamos dando un golpe directo al ego nuestro, al de la otra persona y estamos agradando a Dios, entonces pero cuando respondemos feo o como nos insta nuestra emoción, lo que estamos haciendo es agradar a nuestra carne, agradar a nuestro ego y hacer que lo que la otra persona estaba esperando que se diera, se dé, avivar una discusión, avivar un problema y tengamos en cuenta que muchas veces cuando somos nosotros los que provocamos o nos provocan, este momento está siendo producido más por un tema de emociones que cosas inteligentes, que de una conversación inteligente, porque cuando conversamos inteligentemente con sabiduría, nos sentamos, dialogamos, ponemos un tema X o Y y logramos tener como una fluidez en el diálogo, pero cuando es algo así, al choque, al choque, pues evidentemente esto no viene de parte de Dios, no viene de parte de la parte inteligente de la persona, sino por el contrario de toda la emoción, la ira, el rencor o lo que sea que se esté suscitando en el instante, entonces esto más que todo para nosotras como mujeres, yo les digo mujeres, el Señor a nosotras nos da una sabiduría para construir, por eso nos llama la mujer sabia edifica su casa, eso quiere decir que el Señor a nosotras como mujeres nos da una sabiduría para aprender a manejar determinadas situaciones, esta es una de esas situaciones, o pues por lo menos yo la he identificado en mí, en mí, en Estefanía Castro la he identificado y es aprender a responder de una manera amable, cosa que me ha costado mucho trabajo cuando me están hablando de una manera agresiva, lo he logrado en algunos momentos, en otros definitivamente me he rajado por completo y con mi esposo, con su empleado, que ustedes ya lo conocen, él está haciendo el mismo ejercicio, hacemos el mismo ejercicio, estamos haciéndolo mutuamente, porque nos hemos dado cuenta que a veces dejamos que es en momentos tensos, no sé, por picos laborales, por picos de cansancio, en donde nos empezamos a hablar agresivamente y nos respondemos así, feo, 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 y no nos damos cuenta y no ponemos un límite, gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que nos dice, ey, 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 fabilense que miren lo que está pasando, y mi esposo me ha instado mucho frente a esta palabra, Proverbios 15, y me dice, pues si tú me ves a mí cansado, o bravo, o que estoy estresado por determinadas cosas, pues trata de hablarme con dulzura, con tu dulzura tú me conquistas más, entonces él me dice esto, yo lo pienso y lo repienso, y yo me di cuenta que sí, cuando he logrado hacerlo de esa manera, me he dado cuenta que el resultado ha sido bueno, en otras ocasiones no, en otras ocasiones digamos que no ha rendido el fruto que yo espero, pero que no rinda el fruto que espero con las personas no significa que no sea la forma en que estoy agradeciendo al Señor, y lo que debemos buscar siempre constantemente es agradar a nuestro Dios, entonces este tip de vida que el Señor nos deja en Proverbios 15 es, mejor dicho, buenísimo, y vamos a continuar la lectura porque esto está en el 15.1, dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áster hace subir el furor, y luego dice en el 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, más la boca de los necios hablará sandeses, entonces es casi como una consecuencia, entonces empezamos por como estoy hablando, que estoy diciendo con mi boca, lo que estoy diciendo es sabio, lo que estoy diciendo está construyendo, lo que estoy diciendo está edificando a alguien o definitivamente estoy fuera de lugar, estoy diciendo sandeses, como dice aquí la palabra, entonces cuando dice la palabra de los necios, de los necios salen sandeses, es analizarse, hacemos y diremos de una manera consciente cuáles son nuestras respuestas diarias a papá, a mamá, a hijos, a esposo, a esposa, a nuestros compañeros de trabajo, ojo, porque a nosotros se nos facilita mucho a veces de pronto ser divinos afuera de casa, entonces con nuestras amistades, con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo somos divinísimos, pero cuando se trata de llegar al hogar, es cuando se nos desaparece el educado o la educada, y hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso, a todos nos pasa, pero evaluémonos, ¿qué es lo que me está incomodando en determinado espacio para que yo me comporte de alguna manera? ¿y por qué estoy permitiendo que eso me afecte en mi manera de actuar? Yo debería ser constante en mi forma, yo debería ser amable simplemente porque soy amable o porque agrado a Dios siendo amable, sea con el del trabajo, sea con el de la tienda, con mi esposo, con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, con cualquier persona, como una forma de vida, no como algo prediseñado para algunos espacios determinados, no, lo ideal es que seamos genuinos en el 100% de nuestros espacios, coherencia, si somos coherentes podemos dar un mensaje adecuado para nuestros hijos, para nuestro esposo, para la construcción de nuestra propia vida, así que iglesia en esta noche los invito a que analicemos, miremos y nos observemos en nuestras respuestas y como nuestras respuestas se están aportando de manera positiva o negativa a la construcción del hogar y del lugar en el que estoy, a la construcción de mis relaciones personales, les amo mucho, espero que tengan unas lindas semanas y nos vemos en la próxima, chao, chao.